Obviamente la mayoría del contexto ya lo van a saber por el mensaje que mandé en la mañana para recapitulación de los que no lo leyeron o les falta cerebro La semana pasada capturamos transmisiones rusas y americanas bajo un tormento sobre todo la americana de señales de los traidores de Facture y eso nos llevó a contratar un desencriptador de comunicaciones que bajo sus habilidades descubrió algo acá en la ciudad de Faluya y estaba desencriptando comunicación de ellos y fue con un par de mercenarios de guardaespaldas Se sabe que la última señal de él fue la marca bandera verde La última transmisión que recibimos de él fue fuerzas americanas atacando Necesito ayuda Usted sabe en todo caso así que la misión es sencilla respecto a la posición es ir a rescatar al desencriptador ver si hay algún sobreviviente y ver si tenía compañía y mantener la posición y mantener la posición hasta que llegue la extracción por lo más la suerte del destino recién estamos instalándolo en esta base así que con suerte con los bajos que tenemos atrás así que método de asalto del complejo se van a tirar por rápido Uy comí porque saben que han cubierto todos los pisos así que se atarrizan muy cerca a la wea saben que el techo está despejado obviamente por el mensaje sabemos que son todos americanos ¿alcanza a entrar? ¿alcanza a entrar? No Entra en contacto User left your channel ¿es lo que deja alguna pregunta de momento? o repito las órdenes para que los que vayan llegando recién dijiste que era americanos entonces eso fue lo que hizo la transmisión decía F Fuerzas E Americanas atacando Según entiendo el resumen sería vamos en helicóptero aterrizamos en algún lado con rappel arriba de la hotel con rappel el piloto el piloto va a estar ahí o sea puede que sea yo para que no ya dale entonces nos deja ahí arriba tenemos que cuidar de ese encriptador como se llama asegurar el edificio asegurar el perímetro y esperar que llegue la extracción ¿esa la misión? ¿cuánto se devora? ¿cuánto se devora? ¿es en el papel? si cuando rescaten al desincriptador el va a enviar las duplicitas de socorro porque no tenemos comunicación de cada gol y tenemos que defendernos de los americanos si puede que le lleguen americanos después que se vuelven la zona excelente excelente y recuerden que vamos como buen escena entonces esta misión americano malo americano malo no sé cualquier otra web buena no bueno no sé ¿qué tenemos nosotros Javi? se sabe que el encriptador tenía un pequeño lote de armas escondido con él así que ahí tienen para poder defender la zona y establecer todo lo que quieran en la EFC en el mismo edificio por lo que veo un hotel por lo que un hotel la reinserción va a ser por chopo para ciertas oleadas por muertos ok cuiden bien su trasero y su cabeza dale shit bueno yo estoy clarito no sé si alguien más tiene ¿alguna pregunta? no se sabe no se sabe estamos en FALUY todos pueden bajar en FALUY bueno si tiene arma y te dispara no es civil no es civil claramente ¿está en FALUY aparte el americano algún otro enemigo? se sabe que tenemos enemigos a los americanos en esta zona rusos no hay en la redonda ni nada por acá ¿surgentes? nada es que matan algún civil que aparezca loco por ahí puede que sí chuta ponen eh no matar civil por favor ¿sí somos dos más queridos? es el RED como es РME teclaro que yo supongo ¿qué pasa? los americanos tienen él son cuando empiezan a intentar recapturar el ineührador no manchar nivel 3 así que puede que le llegue elו está jajajajajajajaja ¿de qué motos son los americanos de RHS? adiós de RHS Tenemos metralladores aquí, aparte del instructor de especialidad. Ah, sí, sí, tengo. Aparte de eso, aparte del instructor. Ah, Bruno. Ah, el que no te veo. Está ahí atrás. El granadero. El cabo 2. Ya, listo. Dale. Pienso que, no sé, acepto ideas, chiquillos, en tema de qué les parece que si está en este caso, bueno, nos van a dejar a todos en rappel, así que esa cuestión va a ser un poquito difícil. Pero ya, una vez que estemos abajo, una escuadra que se dedique a limpiar, una escuadra de unos 4 o 5, que limpia completamente el edificio, que es bastante grande, tiene varios pisos. Y si es que el hotel, porque creo que es un hotel por el dibujito. Y una vez que limpia el resto, mientras tanto se empieza a mover, baja por rappel por los costados, si es que es factible, o lo dejan abajo, no sé, ahí vemos cómo lo hacemos, si es factible o happy. Y se empiezan a buscar posiciones defensivas, ya sea en los edificios malto cercanos, a lo redonda, en el pirímetro. Que los ametralladores puedan armar su M2 o una ametralladora automática, los francotiradores que en posición alta, y los especialistas de que tengan todo su arsenal listo, antiaéreo, pero ya, ya te va. Más que eso, no sé qué. Bueno, en todo caso, si quería hacer un tipo de inserción rápida en el techo, le pongo el intervir más que lo dejan ahí encima. Como, sea mejor, ojalá, lo ideal hubiera sido que alguien que bajara abajo, al tiro. Pero, no sé, estoy en lo que tú me indicas, y bien. Si querés que todos los dejen, todos, entramos por arriba, entramos por arriba. Entran todos por arriba, despejen con control. Bueno, ok, hacemos eso. Listo. ¿Alguna otra les parece la idea o no? O tienen alguien una idea mejor. Alcat, digo que estás entiendo. Yo te quería dar como una opinión, Apolo, sobre el ingeniero que lleve en mina. ¿Ya? ¿Y seis civiles? Pero, los civiles, pues, bueno. Me refiero así que el tema de que se llegan a llegar blindados. A eso me refiero. Pero ese, pero, ¿y civiles? Seis civiles y pisa una, cagamos, pues, después nos caen los civiles. ¿Un civil en autito? Si los civiles no andan en vehículo, las minas... No, pues, pero por eso, pues, si andan en vehículo. Ah, bueno. Ahí comimos. Después nos cae nosotros la... Mira, sentinela. ¿Eso sí? Sí, ya, me gusta. ¿Opa? Entonces vos tenés que hacer un perímetro, las cuatro... Las cuatro, quería decir. Es la peor cuestión del blanco que estamos. Este le va a hacer la entrada a Whisky. Este va a ser... Ah, perfecto. Bunker Whisky. Tenemos el sur. La idea es que no lo elegimos tanto, yo creo, sí. Complejo Construcción, según Satellite. Ya, perfecto. Entonces, Complejo Echo. Charlie Echo. Listo. Este creo que es un edificio de lata, creo. Sí, es un cajón de lata. Entonces, igual lo podríamos ocupar. Este podría ser... Complejo Norte. Charlie November. Y aquí atrás, no sé lo que hay. Sí, parece que no es con Taino, un edificio. No, no, no es un cajón. ¿Es un cajón? ¿Es un cajón? Ya, entonces, desde el hotel podríamos cubrir... Tratar de ver el tema del sur, ¿no? Hace el sur. El resto que lo vean desde el... The Whisky Echo y Charlie del Norte. ¿Está bien o no? ¿Les parece? Sí. Bacán. Ya. ¿Vamos por fuera, entonces? Los chapos, los bacanes, eso... Eso hacen entonces personas. ¿Cuántos? Los chapos MH60 hacen entonces. Así que no. Bueno, si inhabilitamos un tanque, nos robamos. Dale, yo caché que van a ser dos cuadras nomás. A ver, tres, seis, nueve, doce, quince. ¿Cómo ya acá? Oh, hacemos tres. Hacemos tres. Ya, hacemos tres. Gracias. Sí, bien. Hacemos quince. ¿O dos flascos que llevan? Ah, no. A ver. ¿Quién está aquí? Esta es la cuestión. ¿Quién está aquí de los sargentos? ¿Yo no? ¿No tenemos sargentos? Soy yo. Estoy practicando. Hola. Shooter. Shooter. Bueno, entonces, no tenemos sargentos. Entonces, a ver, ¿quién me va? Ja. Ya. Cabo uno o cabo dos. ¿Ajuego? ¿Ajuego? Acá, acá. El Diego también. El anciano sargento dos. Es de presión. ¿Diguillo? Ya. Diego, ¿de qué te querés cargar? ¿A te o franco? ¿Me da lo mismo? Franco. Cualquier cosa. ¿Cat? ¿Y hay otro franco por acá? Aparte de Cat. Van a tener que hacer un lindo vino, entonces. Dale. No hay patentes. Dale. ¿Y el especialista T? Un paso adelante, así que tuvimos uno. Tenemos al Pablo. Soli. Justo solo ingeniero. ¿Tenemos algún ingeniero aparte de usted? 107 o algo con armas. O negativo, al parecer. Bueno, van a tener que ser un... Llegar un par de... Unas cuantas sentinelas. El cabrano, ¿no? Difícil. Sí, además que sí. ¿Sí? ¿Pueden llevarlo? Ya van a tener que... Pero eso... Usen un burrito de carga, si tienen. Un burrito de carga. Y hacen la pega doble. Ante aire, Pablo. A T. ¿Vale? Dale. Ahí está Bruno. ¿Bruno también es A T? Sí, A T. Bacán. A T también. Entonces tú A T. Y un anti-aresorante. En este caso sería el Pablo. Dale. ¿Uno para cada escuadra? ¿Yo ingeniero entonces? Ingeniero, ingeniero. ¿A T? ¿Cómo va a T? A T principalmente. Porque la única mina que vamos a poner son sentinelas. Dale. Bruno, elígete cualquier escuadra. Si vayan distintas escuadras. Vayan a tener miedo. Lo que quiera. Ya Javier. Anda con Javier. Ya dale. ¿Dime con Javi? Hola. Ustedes. Métanse cualquier escuadra. De lo mismo, ven. Ah, chuta. Chuta. Creí que nos tenías que escoger. No, men. aprendan a organizarse ustedes mismos ustedes son grandes ¿a qué cuadra de cuál es la otra escuadra en el Ponte? eeeh ¿qué pasa con lo que dijo K1 y K2 salió también recibiendo? eeeh, tenia razón, si estaba medio desorganizado yo voy a cualquier escuadra ya, no, apóyate Wazzine, apóyate al Diego como tirador vamos a ver, ¿quién le voy a ir como tirador? no es un montón, no va dale, ¿tenidamos a estar el amor 3? ahí está, ahora sí está un poquito más ordenado no chiquillos, eeeh, ¿tenemos a Metrayores? aparte Javier obviamente está hablando yo chuta, ya y Poncha es que es por eso que son los líderes de escuadra y Poncha, es justo los líderes de escuadra ¿podrías cambiar a Poncha por Slider? que Slider para el líder de escuadra y Poncha como Metrayor eeeh, no sé, pero no quiero pasar por... ¿te parece Slider, Poncha, tenia inconveniente en eso? porque como eres como el único Metrayor que... aparte del otro que tenemos ahí tenemos poca gente, pensé que tenemos que improvisar necesitamos al menos una Metrayor que se dedique 100% a eso ya, dale dale descargate tú todo ese escuadra ya escoge el... ¿cuántos tenemos? 3? 2? eeeh, Bar con Javier eeeh, Mauro con... Royal tenemos 3, 3, 3 ahí están espérate, ¿cuántos tenemos? especialista 2 cabos ya esa está... está súper... Galvarino ándate con el Slider loxos con el Javier y... Falco con... Royal dale Poncha llegando allá tenés que... ármate una montada de la electrónica y vuelve a una ubicación que descubrá ahí al sur ¿vale? vale ahí ven el tema entonces una M2 pero mirando hacia el sur ¿vale? dale vamos a tratar de cubrir principalmente lo que usted quiera la idea es que se pite lo que llegue por cualquier lado ¿vale? usted tiene libertad de ocupar lo que sea si querís pero la idea es que no te pite los civiles ni edificaciones no, 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 no me arreglo ya entonces Javier preocúpate del Whisky Royal del Echo y la escuadra del Slider al sur ¿vale? el norte se van a ocupar los francos Diego ocúpate del norte por favor tú cubrir de alguna manera el norte busca cualquier posición me avisa ahí donde te ganas y la marca ahí ya son PMC PMC vayan a armarse salimos en máximo 10 5 10 minutos necesito enfermar dale voy a estar repartido por las 3 cuadras así que no te escucho no tengo el PMC arido BJC el puro uniforme chiquillo cargan sus presets y BJC ¿no? M M 82 a 1 no es malo no es malo es malo el éste no debe no BJC chido no dale vale es malo ah y hay M 82 M107 o Oscar ¿Son diferentes? ¿Qué? ¿Soleris está utilizando el OS Soko o el Faction? PSM PSM Ah, no lo tengo, ¿verdad? Pásale el preset drive, por favor Pásale el preset de este ¿Es de Cértico? ¿Es de Cértico? ¿Es de Cértico? Cértico ¿Cópialo nomás, Solis? ¿Le ponía el TIGO a R1? Gracias 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 ¿Cuál es el casco que se ocupa acá? ¿Cuál es el casco? No sabemos que es ya la... El Beach Yau Pablo Yau Pablo Yau Cabo allá, por favor Que ya lo tengo, ya lo tengo Pues no me... no me retí Yau Pablo, bueno, me decepcioní, por favor Yau Cabo allá, ¿verdad? Le hablábamos en la reunión Esta lleva AP también Oh, perdón Quiero no... Nunca más Vendeme el uniforme, por favor Cerda La línea de lo alto... Con la caída de esa, por favor Levanté Corrito Copec Yo no... Huay, estoy super lightado que... Che, pucho el happy Somo... 20 mil millones de contas No... Si que... ¿Estabas con el mismo... DBJC, o no? No, eso no, no... No, eso no, no... ¿O da lo mismo el... El BPC, chico... El BPC, chico... Siempre es el BPC ¿El de siempre, no? El... Siempre es el mismo uniforme... Estadounidense Pregunta, ¿quién tenemos? ¿un médico por aquí? ¿Enfermero? Vale Sutura dentro del edificio, vamos a asignar dentro del edificio un sector en el lobby Esa es la parte donde podamos hacerlo Concha Te llevo... ¿alá está ahí? Te llevo el trípode de la monta Y así tú y yo ahí en la barba Los cargadores No, no tengo No, arma, hay arma y munición No, arma y munición Arma, arma 3 Arma y munición puede que hay Buena Pablo, buena, buena, me reí Oye, ¿puedo preguntar si es que me reten una consulta en mina? No Vamos a defender nomás Vale, vale, vale Buena, buena, buena Vamos a hacer lo que hicimos en el trinamiento literal Bate, ¿te lo voy a hablar en aquel? Sí Vamos a ver 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 Yo no tengo un médico ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? No, 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 sorry Que estaba hablando por esta No tengo... ¿Soy el único médico? No, está hablando presi de médico Para mí mismo, sorry ¿Si se cuento? ¿Para lo vente ahí? Para los gastos y ven para acá Para que nos distribuyan el de puertas y acá No, por lo médico que lo tengo con... ¿De qué? ¿Ahora este? Este no Eso, ¿tú es gingue así? Ah, nos queda de su... Bueno, el cadeco Eh... ¿Cuántos ya hay? No, 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 no Ya Millón, nueve Dos, tres, cuatro Llevo, sí, nueve vayas cosas mías mayor es tejón de miel obviamente tejón de miel? a ver, también le llevo el miel y el cañón de resuelto porque parece que vamos a disparar bastante porque le llevo a tripodea pocha no está bien nada no está bien no está bien pero parte de los hijos en mes vjc cargo de coche esa es la la tejón de miel no tiene grip y nada es la larga o la corta? la carabina supuestamente debería usar pero está en la pared con la long short tiene una top vamos a ver con la l Robert seguido con el mayor entonces 6,7 por qué llevo tantas balas que... P, Xbox, SR ков from C ehenden 200, 300, 400 Bueno, parece una bala supersónica Bueno, la decía normal, tracer Y esto fue más por defensa personal Aca lo hice Oye, estoy sobre la llave ahora Javi Yo, por favor, te pido algo Yo ocupo la... Yo ocupo la falta Yo, multico Ya, dale Es la negra, tiene que ser el put Ya Es la negra Los de Royal ya se dejaron de... ¿Están listos con el maquillaje? Oh, que está violento el Royal ¿Por qué le falta la tintura de pelo? ¿Están listos mi cabo segundo Royal? Oh, está tirando Ahí sí ¿Está exigido, vamos? Ah 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 Dígame Ah 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 Ahora, ¿con qué me designa? Con alfa, con el Javier Dime... ¿Venía a ver todo el mundo? Sí, dame, dame En el mapa, viste que marcamos con nombre algunos sectores ¿Ya? En esos sectores queremos poner una MSK40P ¿Por qué es esa que la existen? Esas son las minas de elección, son las que lanzan en los bengales y todo el tema Está bien, pero en la esquina Prefieres la esquina porque si te van por otro camino, por el entremedio, no hay que tener como Ya, te gustaría entonces siempre en las intersecciones, ¿te gustaría? Por si tenías alguna posibilidad de que vayan por uno o por el otro lado Por lo general no van a entrar por el entremedio Es lo que encuentro yo, pero está bien, sí Está de pan Es para que tengáis más que nada conocimiento del tema Sí, bueno, me gustan el tejón de miel, el arteféreo Me gustan el tejón de miel Apriétala ahí Acércala, apriétala ahí Entonces ahí estábamos mal Sí, estábamos mal Ok, gracias Solís ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí No hay No hay No hay No hay Un chaleco también Tiene maurica equipada. Espérate que quede... Cuérvelo, pvc, y vayamos a pasar. Uy, güero, peor. Fuente el... Sí, sí. Y uniforme, güero. Ah, acá está. Ese. Ya. Ahora sí. Vale, ahí estamos. Vamos, vamos. No tampones. No, no encuentro las balas de aquí. Ah, no. No encuentro las balas de aquí. Eh, entonces no te hagas ni drama. No te pongas nervioso. Llévate nomás una... Llévate hartas balas para tu MG nomás. Dale. Ya. ¿Está listo la gente? ¿Está listo chiquillo? No. No. ¿Cómo entonces? ¿Estás listo chiquillo? No. Oye, es listo. Oye, Roña. Signado Charlie. Ah, p-s. T-T-T-T-T-T-T-T-o. Uy, a ver, a ver. A p-s. A p-s. ¿31 nosotros? Solamente. Jajaja. Chiquillos, voy a asignar la radio Para que no se me adelanten No, si creo que Parece que le chuntaron Parece que le chuntaron Necesito los libros de la escuadra Ya Javier 30, Royal 31 Slayer 32, Diego 33 Diego 33 Y yo si es el que va conmigo 34 Hablamos por la 40 Solamente instrucciones importantes No me hablen de su vida Pero Ya que no tenemos sargento Tienen que hacerlo así Están ocupados todos los cabos No, no 40 Si llegan algún sargento Podremos No, no hay que hacer Vamos a tener que aprender a racionar los rellenos No, es que otro ¿Ya chiquillos? ¿Estamos listos? ¿Saben dónde ir? Entonces Afirmativo, yo me toca al lado Charlie No, Echo No, Charlie Echo Pero Eso es lo que les quería decir Eso es lo que quería decir Chiquillo, importante No quiero que todos junten a todos La escuadra completa en Whisky Ni en Echo Sino que repartan dos hombres En un sector A unos cuantos metros Pongan a otros dos O uno ¿Cachai? Para que en caso de cualquier cosa Ah, los heridos Si no tienen médico Me lo remiten al edificio ¿Dios? Y nos ponemos al edificio Y nos ponemos al lado sur O a piso Y no, Charlie Tú estás ahí Tú eres el surpo O sea, por ejemplo Llegando allá Vamos a cachar Si tú puedes cubrir Desde dentro De la cuestión O si esta que tienen Tienen entrada Si es un edificio Te podremos ganar aquí O acá Si no, te dejamos dentro Con el resto de grupos No hay drama ¿Ya? Pero vamos Llegando allá Vamos a ver si Que están esos edificios No me recuerdo La verdad Yo sé que este es un hotel No Y sé que esta cuestión Parece que un edificio Tiene Sí Tal vez ¿Quién va a echarle Echarle algo Tú, Royal ¿No es cierto? ¿Tenía algún ingeniero? En Solís Ya Cuando termine Solís Podréis decirle Que ponga algún tipo de mina En la entrada De Echarle algo Que solamente Ustedes sepan Y le avisen a todo el mundo Para que no Y las marcan Para que si le suben A algún enemigo Buscarlo Ustedes No Muoren ellos Avisenle a todos Donde van a tener las minas Ya Eso Creo que estamos listos Los fracateadores Me avisan Donde se van a ganar Ubicar Perdón Cualquier cosa No están comunicando Por la 40 No me avisen Ojalá Para todos los libres de escuadra No me avisen Que mataron un contacto Me avisen por la 40 Cosas importantes Que Están siendo sobrepasados Que esto Lo otro Cosas como eso Más que nada Reciben instrucciones Más que Comunicados Cosas No Los tanques No avisen Que vengan tanques Los tanques Ustedes Bájenlos Ya No pregunten Ese tipo de cosas Si son tanques americanos Son enemigos Hasta donde se vemos No tenemos amigos Por acá Negativo No tenemos amigos Disculpa Apolo Podrían marcar En el mapa Es decir Tanque marcado En tal posición Eso siempre es útil Pero no hablen Guas como demás Me parece buena idea Chiquillo Ya ¿Cómo vais a repartir Cuantos helicópteros O hacemos dos viajes Hagamos dos viajes Ya chiquillo Javier Royal Primer equipo En subirse al chupito Vean si caben Deberían caber Entonces ¿Cuántos son? Si no Mandamos los francos Primero Chiquillo ¿Cuántos son? Cinco Vayan contigo Royal ¿Cuántos son contigo? Royal ¿Cuántos son? Demotiado ¿Cuántos son? Ya vayan ustedes Alfa y Bravo En el chupo Guasini Kat Diego Si quieres Se van en el Little Adelante la pega ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Creo que en el edificio Hay armas Dijeron No sé si unarse Vale Esperemos nosotros Que lleguen los chiquillos Y nos vengan a buscar ¿Vale? ¿A menos no saben Que tú querés pilotar? Pero Esperamos No sé Si Si querías borrar el tiempo ¿Y aquí tengo una escuadra en su chupo de allá? ¿Puedo ir con la puerta? Si Con todas las escuadras en el chupo que esta prendido Voy a entrar al chupo Ahí estoy Yo tengo un alto Un alto Un alto Un alto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si, voy a mandar a los Franco nomás Cuidado que no rompan Andale Alfa arriba Cuanto querés Capino? Queda en espacio como para 5 más por si acaso Cuantos quedan ahí? 6 Somos 6 No, pero voy con el ensayo por último Llegando a las tropas al lugar Happy, tenés puertas Alguien en rappel Alguien se tiró un rappel Jajaja Al radio éremooo Cuidado, alguien se tiró un rappel Oh dios Vamos Poncha, vamos Buenas gracias Buenas gracias Pablo, artillero izquierdo Slayer, artillero derecho por favor Un saludo Eh muchachos? Al hotel Al hotel Bandera Verde Ah chuta, al hotel Bandera Verde Le vamos a poner hotel Vale Vale El de XTV Es Happy nos estamos yendo en otro Chapo con el inside Así que estamos listos Si El que falta entonces Ehh... ¿Subiste? Si es que no hay antiaéreo, vamos a llegar a... Yo creo... ¿Quiere que está afuera? Ahí hay antiaéreo... Cooperamos Ehh... Mándole informo, tengo un miembro de Alpha lagueado Si lo puede transportar a ustedes, me espejo Ehh... ¿Cómo que lo transporte yo? Porque está lagueado y no se puede subir a los chavos Ah, le van a decir al Zeus, vale Tocado Ahí viene alguien del arsenal No, yo soy el piloto que estoy yo Ehh... jeje Yo voy a tocar de... El controlado a lo más que voy a hacer Que vaya a subir el revivo ¿Me llevas? Si, sube el revivo Ven Bueno... ¿Vale? 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 Vale Vale Es que no se me cae... Pero se me... Me carga mucho Vale, hay drama Vamonos Que arrepelido Se me apretó un botón ¡Ay dios oye! Tranquilo Así que no es cierto Arruiné la experiencia de los cabros Pero bien, Juan No me gusta equivocarme en ese sentido Pero se me apretó el agua del ratón De la rueda Y repelé solo así Y me iba abajo Oye, Pablo Cualquier cuestión Si te vi que no podís poner las minas Mándala a la Punta del Cerro Es lo de menos Es un lujo Yo soy más de estar en tierra Peleando Sí, pero más que nada ¿Para qué cubier el casco? Yo soy más de 2 kilómetros Veo el chopo adelante de nosotros Están vivos ¿Desbloqueaste los controles? Yo desbloqueo al Quirón Ya estáis bien Se guajea y se me pega a Quirón Estoy disminuyendo la velocidad a volar Ah, te voy a hacer Es parecido al Quirón Veo humo allá Los departamentos empujados Los departamentos empujados en un clásico de Quirón Cuidado que hubo un chopo Ya, eh, eh, eh Cayó un chopo Es guío Oh, shit ¿Se acuerdan de los de estos? ¿Pueden ustedes? Si, el hotel está justo donde está el humo ¿El humo del chopo? El humo de allá Del frente, si, de las dos Ya, pero los voy a dejar acá atrás de estos helicópteros O sea, de estos helicópteros de estos... Departamento Perfecto Eh, ¿todo bien chiquillos? ¿Qué pasó ahí? Llevo, me encuentro con... aquí Llevo Alguien... Alguien... Sacó las cuerdas del chopo y subió ¿Y aquí D? ¿Están cuantos muertos? Eh... Posiblemente la cuadra del Royal completa Y de mi cuadra aquí tengo dos vivos Copiado, púrate dentro del hotel Y... Apenas podáis empezar el imperio Yo estoy aterrizando Copiado Tengo por ahora contacto estadounidense En la zona del... De edición Comigo, voy para allá Hay americanos allá del frente, así que... Ojo Vale, salimos No, ningún cuadra de caída Soy el único, soy viviente Estoy con apuro en el... De... 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 ... Copi I... Espérate que se vayan un poquito. Eh, ya. Necesito que... Gentry, ¿quién viene ahí? Poncha, vale. Poncha. Cierra el grupo. Pablo, toma primero. El layer al medio. Yo voy a ir segundos, vale. Así tal cual estamos. Vale, ahí. Manténgase así. No se adelanten uno a otro, vale. Poncha, cierra el grupo. No se cambien de posición, vale. Hasta que lleguemos allá. Dale, Pablo. Para toda la malla. Estamos frente al edificio de construcción. Vamos de camino. Copiado. Lo que queda de alfa se mantiene en el techo. Copiado. Preocúpese de curarse nada más. No debe limpiar ni nada. Pueden saltar al... Copiado. No, no. Continuamos. 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 Tienen tiroteo de... Somos puertos. Dale. Estamos entrando en Sur Echo, ¿no es cierto? Vamos a jugar con el fuego. Vamos a entrar desde Sur Echo. Por la calle. Ya está copiado. Cuidado. Cuidado. Espera, Pablo. Cuidado. Ah, se me refería. Cuidado. Tranquilo. Te lo mando para atrás. Cúralo. ¿Todo yo primero? Eh, sí. Toma primero. Eh... Si necesitas, te lo tiro más para atrás. Asómate. Solamente a ver dónde está. Voy a ir en la cabeza. No lo veo. ¿Escucho vehículo? No, helicóptero. Bien. Hay un... Que... Cuidado. 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 Eh... Tira más para atrás. Tira el Pablo para atrás. Dejo voy a vender al... Al joven acá. Poncha. De pie. Atrás. Atrás mío. Mirando para adelante. Rápido. Conforme. Ahí la vamos a tratar de ubicar. Alguien que tome mirando dónde está el enemigo. En el lugar de la M2 al wiki del edificio. Afirmativo. No, detrás mío. Por si alguien viene del frente mío. Poncha, ¿está descubriendo hacia dónde estoy mirando? Perfecto. Espera así. Dale. Si se asoma alguien aquí a buscarnos... Porque nos van a venir a buscar. Te lo pité. Eh... ¿Quién está atrás mío? Albaí no está pidiendo espalda. Dale. ¿Y tú? ¿Qué está diciendo? Estoy pidiendo a Pablo. Lo estoy lanzando. Eh... ¿Quién está disponible para echar una mirada? ¿Ah? ¿Quién está disponible para echar una mirada? Bueno. Necesito que alguien... No, no por adelante. Una mirada por atrás. ¿Por dónde salir por atrás? Vamos a levantar al joven acá. Vamos a abrir de aquí. Vamos a abrir de aquí. ¿También? No se asomen completo. Con mucho cuidado. Solamente hay que echar una mirada no más. No te queda el otro. Cuidado. No lo tienen detenido ahí. ¿Está ahí bien, Slayer? Repórtate. Slayer. Lo voy a apiar. Es que no sabemos dónde está, po. ¿Si lo vi? ¿Quién se bajaron? ¿Cuándo le informa aquí, Alfa? Tenemos enemigos. Posibles enemigos. En el corrijo. Apunto. Papa Eco. Afirmo. Mira. Nos detuvieron justo frente al edificio en construcción. Nos vamos a pasar. Tenemos tres caídos. Dame un segundo. Yo llego lo antes posible. Copia, mando. Algo hasta. Algo. Solo solo. Ya, duermo. Vamos a tener que darle más del cronamiento C-Cube. Algo. Por lo menos se ve. Voy a ponerle más al cronamiento C-Cube. Ponlo un poco más cubierto. Así que tenemos muy... Eso De ahí lo entubé Va a levantarse Un poco Ya ponchida Voy a tirar el joven para acá Sí, en el hotel está la chiquilla ¿Te copió? ¿Javier? ¿Te copió? Ponch atento, si me bajan Me tiré para atrás, el tiro Me dedico con más hombro en la azotea Vale Precación, Javi Que al sur de la azotea Se encuentra enemigo Y tenemos un M2 en la zona No sabemos dónde está, sí ¿Un M2? La punto 50 ¿Qué pasó? Ay, casi Cuidado, ponchera ¿Lo viste? Sí, hay un M2 ¿Hay una manera De que de la azotea se la piten? Estoy buscando Mando aún el vehículo No, poncha de ahí No, no, no No, no, no No, tenemos toda la perdera aquí ¿Qué se ve por ahí? ¿Qué se ve por ahí? También es que hay una M2 Nos tiene sitiado Necesito que te acerquí Corta la esquina aquí Con mucho cuidado Y te tira ahí al tiro Si te abre el fuego Aprovecha ahora el fuego Estoy siguiendo Agállate por si acaso Pégate a la pared Ahí no va Dime si la ve Dime si la ve Ya Pablo Está en la entrada del hotel Nos lo podemos ver De que tenía alguna manera De que con la entrada del hotel No, pero está súper lejos Tratemos de irnos por detrás de este hotel De esta cuestión Cruzamos ahí Y tratamos Eso ¿Se levanta el slayer o no? No, mejor aún Pepo, estoy muy herido Estoy tirando a ganar el slayer Para tener más precisión Ya Ven para atrás Galvarino, ven Galvarino, Pablo, Pepo Vayan por detrás Y sigan al Pablo Hagan esa cuestión Espérame a la vuelta del edificio Mando aquí Alpha Alpha va a comenzar a hacer limpieza Al sector del edificio Tenemos unos focos de Alpha, Reu, Grupa Y una escuadra de Falco No sé qué escuadra es Conforme paso a paso No más despacito Vamos a hacerle Copiado ¿Qué le falta en el layer? Oh, estas son las que se han repartidas Nunca se levantan Puedo ver Dale Dale Listo, ¿qué? Voy a tirar humo El que va Andan Paso como Primero de Bravo Radio 40 Protégeme Poncha Protégeme Ya, me voy a llegar el layer Porque si no Vamos a estar hasta mañana Y nos juega Y nos juega ¿De dónde se fue el Pablo? Dale 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 Continúa Voy a hacerle un par de RCP Y continúa No, no Tira Matarla No, no Tira Ya ahí tiene perso, ya ponchito, lo voy a pescar de nuevo, hacemos lo mismo, hasta que lleguemos al hotel. Ya que sale difícil esta costumbre, ah, gracias, gracias por venir, vamos, ponchito, sigue nomas cubriendo la retocuardia, si, no, si, no hay un MG, ya, voy a cruzar, he hecho un cohete, vale, se le van a hacer llegar al edificio de rental, a darle la puerta, le agarramos de lado. Dale No lo han visto todavía, así que no agarran fuego Podemos saltar ese edificio de Apolo con humo Dale, juega nomás Juega, juega, juega ¿Cómo va la limpieza? Estamos limpiando el piso que estamos... Pepe y Galvarino Enlay mantén la posición delante de Poncha Pepe mantén el tercero, Galvarino el segundo Hasta el cual Continúen así Ya, vamos ¿No tenéis cobertura por la derecha? Ven, tengo miedo por la izquierda Tengo en vista a un rehen Vamos por la izquierda Ahora yo... Dale Vamos Vamos ¿Se puede por ahí? Sí A partir de ahí estaba así, no veo nada Dale 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 Vaya nomás Te vieron No No, bajaron al Pablo Mantén posición Mantén poncha también Mantenga posición ahí Cúbrelo Después voy a cruzar No se me ocurre No se me ocurre nada No se me ocurre nada No se me ocurre nada ¡Woohoo! Uy, ha pulido Se fue en lluvia ¿Lo puede tirar para acá? ¿En el bunker? Chegué en el bunker Chegué en el bunker Mantén un... Eso, bien Perfecto mismo Bien Ahí nomás No, 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 no No tenéis nada Estoy acá ¿Está tú de la gente en el hotel? ¿El hotel? Alfa, limpiando Conjunto comprado Mando ¿Conforme alguna noticia del resto de Charlie? Por ahora le conozco Mando ¿Los Franco? Marcado Obidad ¿Cómo se llama? ¿Quién tengo a mi derecha? Check Or call Oye, que ya salió duro estos monos para entrar, man ¿Quién tengo a mi derecha? Al Pepo No Al Pepo, sí Pepo, eh... ¿Puedes chequear esa esquina? Si se puede pasar por allá Ya, vamos Estoy... Yo te acompaño Yo te acompaño Eh, Royal El sur está medio complicado de pasar Así que cuidado al cruzar ahí Está ahí justo al frente tuyo Estoy de tu norte Puedo correr hacia esa otra esquina Para tener más visión Eh, entonces sí Mira, por último Entremos por ese ángulo Tengo al Falco caído Y tengo varios de Alpha también caídos Tenemos una .50 dentro de los pasillos Copiado Copiado Eh... Haga lo que pueda No más, cubre a la gente Y vamos a tratar de llegar lo antes posible Pero tampoco puedo acercarme Está súper difícil Pero vamos a hacerlo posible Copiado A ver si tenemos un link soñor aquí Copi Copi ¿Franco tienen alguna manera de ayudar desde el exterior? Estamos buscando Pero desde esta posición no se ve mucho Copiado No hay drama Eh... Slayer, Poncha ¿Pueden tirar a un humo y cruzar? Estoy Se levanta el Pablo Y seguimos al... Pues estaba dirigido a la mitad ¿No se está? Está complicado de pasar Así que va a ser más fácil ¿Y desde el bunker? ¿Qué pasó al final? Eh... No sé ¿En qué pasa? Estaban disparando Habían enemigos acá Pero deben disparar a los marcos Cuidado con los bunkers Cuidado con los bunkers Cuidado con los bunkers Ya Dale pepo, tomen la delantera tal cual Eh... Con harto cuidado Pablo Por favor Pues ya no puedo mader Pasa vete con harto cariño Si Lo que sea en serio Por último lleguemos a la calle Me da lo mismo Lleguemos a la calle Pero lleguemos al hotel Dale pepo, vamos a la cruzada Dale, avanzamos ponche ¡Ay! Abreche Exacto Cuidado, último O sea, no, penúltimo El chopo ha caído Si, pero sigamos Vamos por el chopo ahí Dale, pepo Retoma, retoma nomás Estoy con TV ¿Puedo pasar o no? Vamos, si Pero tú estás fechado No tengo ni hablar No tengo ni hablar De alguna manera tenemos que llegar a ser bastante saludable Royal, ¿cómo estás? No deberían No están dormidos Jope, estoy por la izquierda por el lado de la grúa, ¿dónde arriba? No tengo ni hablar Con cuidado Con cuidado echar la mira a la esquina Aplica humo nomás y cruzamos Muy bien Yo creo que te iría a servir con eso Vamos de uno por uno Lo que sí hay que cruzar la grúa, ¿sí? Si Vamos a tener razón La que usted no nos ve Ya, si Dale Galvario, ¿tiene humo? No, yo cacho que con el que tiré yo va Es que son de lo grande Ahí, cerveza Perdón Perdón Ahí está Ay, señor Buen día Porras conmigo, si muero, es un placer, ¿eh? Vamos Espera, espera, ayy Eso fue loco Eso fue loco Eso fue loco Eso fue loco Ya, vamos Cualquier cuestión A la hapar A la hapar Drogo Banto, Charlie entrando en la zona de la edificio No, vamos a agarrar la esquina de la venta Eh... Si, estamos por la izquierda Por la grúa de arriba Tenemos acá, aliado ahora Copiado Precación, mando Que el piso... El último piso No lo hemos revisado Con cuidado Con cuidado Con cuidado, ¿no? Vayan en paso táctico, es necesario Despacito Nadie lo está apurando, chiquillos Mejor salir vivo esta vez Cuidado los pisos superiores Piso superiores ¿Aquí pisos están limpiando en este momento Para no abrirle fuego? Estamos en el... Se pueden saltar la grúa mucho mejor Son tres pisos probablemente Estuvimos en un segundo Copiado Pablo, ahí el diado afuera, no nos mate ¿Me cuide? Vale Vale Pasa no, eso Cuidado la esquina Pablo, hago una cosa Vamos a chequear la parte posterior primero O sea, la parte de allá La parte norte Y luego entramos por la principal Porque me da la impresion Que van encontrando con todo el show Por el fronte Al parecer Puede ser que tipo que hay dos aliados muertos acá Ya, dale entonces por el rato guardia ¿Está por la rata? Sí Por el norte Vamos a tratar de entrar por el norte A ver si es posible No, no, no Pégate a la... A la ventana A la ventana Sí, no Estáis loco ahí No has tenido donde cubrirte Cuidado Va a ir los tres primeros Salto Venga nada más Eh... Venga nada más ¿Está en el primer piso? Y lo paramos Estamos todos Ok, ahora Cuidado No, está en el primer piso Cuidado Estamos fuera del primer piso Podemos entrar acá por la ventana si quieren Tira un nubo y entramos en la ventana Ahora, ahora Alguien separe Alguien que separe Se bajaron con el perino Yo lo tiro, yo lo pego, yo lo pego, yo lo pego Yo lo pego No ando con flash No ando con flash No ando con flash, man Tengo una granada si bien Está es posible poderte entrar Está mejor por la otra Dale nada, ando a chequear Yo me levanto el... Ven conmigo No ando con flash No ando con flash No ando con flash Estabilízalo Cuega el tiro Estabilízalo Mantenga el asalto No andongamos el galvario mando punto cincuenta batia cuidado cuidado están disparando hay que ayudarle al pueblo que disparo uu si te vas a poner un tourniquete un tourniquete en el plan suyo dale vale hay que robar el plan suyo entonces o le dispararon pero está en ventana si se respira no tenia mucho cuidado no chequen solo cuidado no chequen solo dos caídos de bravo se levantaron lo mismo que alfa seguimos con el primer piso copiado me avisa cuando tenga en el primer piso copiado ay que salio dificil esta toma no 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 una segunda limpieza no copiado alguien en el primer piso de la escuadra alguien en la entrada del primer piso alfa negativo alfa negativo alfa negativo estoy yo afuera tengo a falco y auto dentro ah ya copi que habían dos contactos y una cincuenta en el pasillo no no si me gusta no 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 nunca pensamos que iba a ser tan brige ah no tiene que la natura ya esta con pulso esta con la vía despejada estaríamos en condiciones royal que se ve ahí a ver ya tiro una flash apoya a ponche robinta lo que hay adentro que no se haya liado que no vayan los dos chiquillos salvadino que hiciera copi cuidado para atrás para atrás ya perdimos los ospreses no 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 que paso ah ya vale te voy a curar cura no yo te voy a curar vamos a tener que ver de otro frente no se que van a hacer oye que onda con tu flash no te hizo mucho efecto? no que están a fondo ah ya no dios mio laier 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 mando le informo alfa va a bajar al piso que sigue para que le avise a los demás copi ojo en el primer piso múltiples contactos en la entrada principal la entrada sur copiado espérate royal que van a ver empezar a abrir fuego a los enemigos y van a entrar los aliados también entonces cuando empiecen a abrir fuego a los demás ustedes le meten por la espalda mantengan un poco esperamos no 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 están listos ya polo graciasle dale deja que ay que riles salió más difícil de lo que imaginaba es que tenia que entrar por arriba suponía si estamos todos 3 entrando por acá del lado y otro entrando por donde me mataron la primera vez Sí, podría ser, pero tendrán que devolverse Llévate un grupo en tus, o llévate tres Llévatelo, Galvarino o Pepo Pepo, Galvarino, conmigo ¡Puncha! Cuando abran fuego los de aquí, con Royal, lo sé qué hacer Mauro, cayó Avísame a Javier cuando tome mi primer piso para apoyarte ¡Copiao! ¡Copiao! Voy a darle la tena ¡Copiao! 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 Pablo, antes de que tire el humo y salte, trata de abrir fuego para llamar la atención ¡Copiao! 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 ¡Solta la de la 40 bota! ¡Copiao! ¡Aquí! ¡Para acá! ¡Está acá arriba el contacto! ¡Está acá arriba! ¿Está aquí? ¿Para eso no tenía de casero? Sí, sí, se ve en la entrada Mando aquí a Alpha le informo Tengo dos caídos de Bravo Tengo un caído de Alpha Y muerto Y solamente tengo a tres Que sería yo, Bruno y... Lotsu ¿Conforme? ¿Posible continuar con la attack? Por ahora, negativo Estamos tratando de recuperar El zapatimiento es el... Posiblemente adelantar Y Falco que lo está atendiendo, Insane Copia, voy a entrar al primer piezo entonces con lo que tengo Dale en la rueda Es que es lo mismo No te lo veo porque no van a guardar ¿Qué fue eso? ¿What? ¡No! ¿Quién no abrió fuego? ¡Acá! Y de atrás ¡Pablo! No Toma la punta Alguien que toma la punta Me cura Voy No, no Cayó otro Está llegando el refuerzo Está llegando el refuerzo No, no nos vamos a salir de aquí ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Me tiró el rollo, para atrás ¿Está llegando el refuerzo? Sí, salgamos de aquí Sí, salgamos de aquí ¡Para atrás! ¡Para atrás! No, no estoy súper herido Fede Estamos desbarando Estamos desbarando Slayer, ve si puedes meterte por el piso Por la ventana No, esta ventana Por la misma ventana No, no se puede Vení a verte la r amiga Por la misma Por la misma No, no No, no Vamos a ver No, no No, no No, no si lo puedo dejar encho entra poncho nomas, cubrete de aca aliados en el primer piso, entrada sur parece que el palo lo bajaron avise, slider avisele que estamos aquí bien avisele que se está devolviendo para el reviro dale mantén en la puerta entonces que miras el piso, poncha mantén la entrada mando precaución que en la carrera hay un enemigo mirando justamente la suya ha batido a uno pero quedan dos más tíralo para dentro agarráralo y gíralo si, si pueden entrar por la puerta si, no hay drama a ver si lo puedo tomar de aquí cubran, 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 necesito que cubran alguien que cubra la puerta que está al segundo piso, yo recupere la principal elevar que está mal ya, elevar chuta que, me abierto tenía harto guiombo por lo menos aquí es plana si muestra lo que cae claro el deslado positivo de las cosas eh, Pablo cuando esté listo porfa con uno más trata de ver la escalera más que la terminal limpiada si, vamos a empezar a limpiar el edificio para por último agarrar esta guaya como base o lo que sea si Galva, ¿estáis bien? Solís, ¿estáis bien? Apolo, Liger y como Polís ¿estáis como para combatir o no? ¿como para combatir? Royal Necesito que con poncha cubra el acceso vamos Galva, sígueme agachadito, cierre de piso vamos a empezar a limpiar esta piso vamos a empezar a limpiar esta piso dios pero como viajante recuento, recuento alguien que ve al Slayer está bien, está bien, está bien ¿y el que está aquí en el 12? Pablo este El usuario ha entrado en tu área. Enemigo, enemigo. Enemigo, enemigo. No me sale el pablo por la mía, chica. ¿Qué onda? Ah, está muerto. Ah, lo perdimos. Falco. Golfarino, trata de cubrir la entrada principal de alguna manera. Royal, ese amigo, cubre esa entrada. Solís, la otra puerta. La puerta que es donde entró el contacto. Dale, Slayer, cubre en dirección apuesta hacia allá. No, no, no. Lo volvieron a abrir. Cúbreme, yo voy a tratar de hacer lo posible. No, no, no. 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 ¿Está dentro? Sí, murió. No, no. No, no. Afirmativo. Trate de liderarles lo mejor que pueda, nomás. Sí, yo también estoy las mismas. Ok. Franco, ¿tiene la posibilidad de echarle una mano acá? Un segundo al menos. Eh, no puedo. Estoy apoyando aquí... ...a los callos de Alclox. Franco, tiradores, Franco, tiradores. Ah, sorry, escuche mi nombre Mando, informo, estamos en rotación, por lo menos yo, Diego, mantiene cobertura y después también se va a mover Toda una posición para darle apoyo Esa gracias Interrungo, ¿dónde están los enemigos? ¿Dirección? Interior y el perímetro cercano Copiado Javier, ¿dónde está? ¿Mauro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dime? ¿Dónde está? Estoy con él, estoy con él ¿Dónde está? ¿Quién es... Pablo? Copiado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estas mal te van a perder ¿Quien dijeron respawn? Ahhhh Panco, canco.. Está bien que está trabajando en la escala de guerra ¿Quien dijeron respawn? No, no venga, quitile que no lo venga La próxima ¿Dónde está? Bueno, ¿quién no lo haga? Hola ¿Qué es? Hola ¿Puedo limpiar el piso, por favor? Ya, limpia el piso, por favor Hasta la tuya ¡Franco! Un negocio Hay un compañero ahí Hay un compañero ahí Ay, yo ahí Estoy acá Oye, Diego Necesito si me pudiera echar una limpia Hacia los pisos superiores Y tomar una defensa mientras están todos arriba Hasta que... Porfa Para tomar la malla, los francotiradores van del primer piso Empezar a subir, ¿vale? ¡Apolo! ¡Apolo! En la puerta ahí hay un compañero con las manos rendidas Sí, cuando limpiemos el piso lo tomás Y lo llevo a una parte más segura Creo que tenemos una habitación en el medio del edificio Bueno, nos puede servir Aquí está este joven acá ¿Está listo ya? Sí, está listo Ya tengo un... ¿Qué? 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 Están cayendo todos Cuidado, cuidado Polo Cuidado Polo Sí, 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 sí Lo va a arrastrar Poncha, ayúdame A torniquiter Tira del Diego para allá Yo tiro del... Está muerto ¿Quiere en la cabeza? Lo va a arrastrar al... Es el Diego No, pero hay que... Ayúdame a torniquiter por lo menos A torniquiter A este... Yo torniquiter por el de acá Sí, se pueden salvar Eh... Javier, ¿está tú? Eh... Paranda Insayan y a... Estamos por ahora verdes con... Falco, Mauro y yo ¿Copio Royal? No sé No sé Está caído Lo tengo yo Copy Pablo Deme sucio Saliza está vivo ¿Lo mató hasta el contacto, no? Sí Estaba tirado, igual Ya, para toda la malla Nuestra prioridad va a ser limpiar el del... Piso completo, número uno Hacia arriba Copiado de Alpha, mandado Copiado de Alpha, mando Ubicación... Me imagino que está en el primero, parece No sé, Javier, ¿no es esto? Despejé tres pisos Desde arriba Ah, ¿te falta el alto saludo o no? Ah, firmo Faltaría... Que creo... Se podría confirmar mando de cuatro pisos Ah, firmo Estoy en el tercero Me quedaría el tercero solamente a despejar Copiado 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 Un otro momento El robo tiene a... Royal Yardly No, no, me concentro a su moto y... Me recusó a su moto y... Me recusó a su moto y sube de nuevo Me morí Copiado Jeje, te venen Ayuda, Rayo Shrek Tercera vez que me muero, man, toma Jejeje No ponche, no te asumimos de lo... Espérate que vamos con más gente El tipo no... No tenés que darle la vuelta entonces Oye No tenés que darle la vuelta Oye No tenés que darle la vuelta Deja ver Una vez que terminé ese piso Empieza... A bajar Y me avisa ahí Cuando vaya a bajar Entonces así le hacemos un sándwicho a los monos Si Vale Vale Por ahora no puedo pa' los... Estoy curando gente Y se me voy a runa así que prácticamente estoy solo acá No, están bien si yo tengo todos los francos que... Apolín, te rogo... Están... ¿Dónde están los cabros? Primer piso Estamos tratando de subir ¿Los francotiradores Diego Guasín? Afirmativo Voy en camino Al vanito Tapos Adelante Comedy Da París Para los que vuelvan Si es factible Venir en el helicóptero Que lo dejen arriba Mando informa Me voy a acercar al edificio por el... Sur En la entrada sur En el metro Para los que estén acá chiquillos Van a echar un franco por el sur Ayúdame ¿Ah? Me habían dicho... Me habían dicho... Casi... Así como que se eliminó todo casi No sé que se había crasheado No sé que se había caído Una caliente se me cuenta Por eso, esa misma va a venir a casarla Resquílo Voy a tirar un rato para que no miren Ya, está al barrio Catcito, ayúdale porfa A los cabros, al Pablo ¿Quieres que le ayude? Si, a limpiarme Podemos pasar para arriba No han bajado todo el mundo Voy a dejar mi barrio de acá Dale, me voy a ponerle MPC de primaria Vale Mando de informo Alfa, conjunto con K-1 Tando a limpiarse del primer piso Una entrada del norte Copiado, nosotros estamos subiendo Del primero al segundo por el sur Apolo, te confío en mi barrio Te lo dejo acá Si, déjame Oh, que les costó Está difícil la cuestión Ay, señor Ya, chiquillos Recuenten todos los heridos Al primer piso, ¿vale? Y una vez que estemos menos en condiciones Empezamos a hacer lo que había hecho el plan Al principio Copiado Mando Me interrogo ¿Podría mandar alguna escuadra A limpiar el segundo piso? Que no lo podemos limpiar por completo Y... Copi El primer piso está... El primer piso está... El primer piso está... El primer piso está... Excelente Excelente El primer piso está... El primer piso está... Está con pulso o no está con pulso. Cuidado, voy a desfibrirlo. Chiquillos, déjamelo a un manón, yo los cubro. Necesito que cubran, porfa, el piso. A ver, que vaya en la parte norte de este piso, porfa. Mauro, andate con alguien más, con uno de los que está allá. No, pocha tu cubreza, entra. Soli, acompáñalo, porfa. Anda con el Mauro, cubre el norte, primer piso. Voy, Mauro, voy contigo. Voy, vamos. Te sigo. A ver cómo está acá. Presión arterial. No tiene pereza, no alcanza a ver. Cuidado, desfibrirlo. Despejación. Tenemos ahí una web de medios. ¿Rhenes que son? No alcanza a ver variar el asaje. Ahí está con pulso, ya. ¿Alguien tiene a Bruno atendiendo a Bruno? Ya, estamos. Ya chiquillos, vayan a sus posiciones. No se alejen demasiado, porque va a ser peor para nosotros. ¿Eso? Sí, ahí va a ser peor para el pulso. Estoy en el peor. ¿Piso más, interrogo, piso arriba del 2, seguimos limpiando? Sí, continúan limpiando. Necesito saber, chiquillos, si tienen algo, les parece que nos quedamos todas en este edificio. Necesito saber qué opinan los líderes. Corre, interrogo, ¿dónde mando? Estoy en el primer piso. ¿Nos separamos o nos quedamos todos en este edificio? Distintos pisos. Sinceramente mando, prefiero separarnos, porque un B va aquí y aquí va. No quitan el edificio probablemente. Copiado, pero vamos a separar solamente a los franco dejarlo en lejos. Por un tema de que si ustedes los bajan completamente a la escuadra, no voy a tener como llegar allá a ustedes. Copiado. Entonces, sotea y tercer piso, necesito que, cuarto piso, perdón. Necesito que la vea alguien de Charlie o alguien que tiene con tirador. Por ahora, alfa solamente cuento con un tirador y un especialista de ellos, posible lo normal. Ya, alfa toma los pisos superiores. Charlie y bravo. Charlie, primer piso. Bravo, segundo piso. Bravo, segundo piso entonces, mando. Afirmativo, necesito que cubran, sí, norte y sur. No solamente un por el lado. Copiado, mando. ¿Qué escuadra eres tú? Ahí teníamos bastante visión. Afirmativo, ustedes solamente necesitan que se alejen un poquito. Voy a ir a un Charlie Whisky cortito. Javier, toma el cargo. Copiado. Copiado. Microphone muted. ¿Qué escuadra eres tú? ¿Qué escuadra eres tú? ¿Qué escuadra eres tú? ¿Qué escuadra eres tú? No, pues si la escuadra eres tú. ¿Qué escuadra eres tú? 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 ¿Cómo, cómo lo hago más fierzo en este tema? ¿Qué escuadra eres tú? ¿Qué escuadra eres tú? Discomunicado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Copiamos ¿Lo logró posicionarse en el punto select sin anuncio? Sí, no, no Es una cosa media ¿Lo logró posicionarse en el lugar que le dijo anuncio anteriormente? Capítulo Copiamos Mando informe a los francotiradores en punto Foxtrot 3 Mando informe a los francotiradores en punto Mando, contacto por el whisky Copiado chicos, acuérdense, si lo tienen en visual, abatán nomás chicos, abatán Acuérdense, solamente los enemigos con armas, no abatán los civiles por favor Ya le he copiado Interrogo Mando, chopo en el aire Copiado, interrogo, deja de bloque, si Abatán nomás, están tirando a trampa enemiga Ya te perdemos uno, dos Copiado Chicos, precaución, tenemos posible vehículo en la zona Alfa, de aquí, Bravo, ¿qué sector están cubriendo ustedes? Alfa está en los pisos superiores, Bravo Tercer piso en este específicamente Bueno, ahora estoy cubriendo todo el sector, Norte, Echo y Whisky Copiado, me encargo del Sur, punto a mi escuadra, Sur, Echo y Whisky Copiado Ya, Javier, estoy de vuelta, ¿estaban todos bien? Alfa, verde Apolo, te aviso, se me instale a la vida de mi escuadra, se me fue uno que no sé dónde Chucho está Bacán, bacán Si, ocúpalo si anda de tirador o Franco, que ocupe los pisos superiores Vale, si, está conmigo, tirador Javier, te informo, Fébo, cayó por conexión, por si acaso Copy Apolo, interrogo en tu posición Eh, primer piso, entrada principal hacia el Sur Vale Vale Vale, voy Vale ¿Este? ¿Quién era este? ¿Si? ¿Quién era este? ¿Si? ¿Dónde está la gente que está acá? ¿A este lado? ¿Dónde está la gente que está acá? ¿A este lado? Ah, ya Primero, matamos civiles, XD Jajaja ¿Segundo? No, pero si... Estoy revisando, tengo todo el edificio, literal Ya, necesito al menos dos más aquí para cubrir hacia el norte, pero no tengo nadie en el norte Tengo a Ponchito cubriendo suco, una calidad de 50 Espera un poco, Bruno Y tengo a Pablo que está rotando hasta el último piso por temas de antiaéreo Yo estoy en tercero, yo estoy tomando tercero, estoy viendo todo el sector, eh... Norte, Whisky y Eco Ya, a ver si... bueno, si llega alguno más, necesito que venga alguien cubra el norte Voy a dejar el norte cubierto acá ¿Quién está acá? Dale ¿Está Ponchito ahí? ¿Solo Poncha? ¿Y Solí? Solí no te conozco Solí lo más de... Sí, segundo piso Segundo piso Seguiría, Pablo, pues si tenemos MG de afuera Por lo menos aquí, está cubriendo la entrada Sí, pero uno, ¿qué le va a posicionar? ¿Con Charello tenemos que ponerlo? Tengo uno, tengo uno, yo lo he estado ocupado No sé, yo lo he estado ocupando No sé, yo lo he estado ocupando Necesito a alguien que me cubra ese al norte, ven Ya, yo... No, pues necesito a alguien que sea el líder de escuadra Yo tengo al Bruno, pero no me sirve tampoco No Manda a cualquier otro de los chiquillos Cualquier otro que tenga buena experiencia Cuidado Técnical Ahí Manda a cualquiera de arriba, porfa, de tu escuadra El usuario en tu canal, time down ¿Vale? 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 ¿No? ¿Vale? 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 Estoy limpiando todo el whisky Acabo de abatir un vehículo ¿Vale? 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 Vamos Manda. Sí Sí Hay que ver Cuidado de un paracaidista por los... Copy Voy a llegar más Ya, yo me voy a quedar con lo... No me voy a quedar el mejor del mesón Un drone menos que un candy Para los líderes de escuadras vayan chequeando todo momento con sus escuadras, el estatuto si tienen algún caído, van avisando Hola Apolo, muchas gracias No sé, va a llegar en algún momento Se acerca el blindado por el whisky Copy blindado por el whisky, ya saben que saben EPMC Avisa al happy Cuando estés listo Estoy creyendo con la izquierda Creo que tenis que guardar la cochila EPMC EPMC Enlager andando de vuelta por todo el piso, chequeando tu gente también Vale Apolito me voy a subir Si, metete de vaca si Vale ¿Dónde estoy? Chuta Me mareo Chuta que si Chuta que si Me mareo Me mareo Me mareo Me mareo Me mareo Te voy a... mejor espero que me abran fuego Copy ¿Empra ¿Empraba? 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 Comuniquen Sí Chuta, copiado Chuta, copiado Mando Ahí está Sí, un Bravle Un Bravle Un Bravle Un Bravle Un Bravle ¿Que dice? ¿Que dice? Siento Para arriba 40 Ahí tiene visor de algo o son la puerta Que tenga el equipo disparado ¿Esto de gol va? Firmio mando de Alpha Los civiles, digo los tipos Están disparando Franco, son hostiles entonces, fuego de discreción Recibido Le vendo a Diego y me pongo a abrirle fuego Abre 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 Borré la marca de los ingenieros Para no confundirme con la marca de los francos por si acaso No se puede completar No se puede completar Eh Diego ¿Dónde estas en Franco 1? Ah... Firmo No, 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 no Franco 4, F4, Foxop4 Foxop4 Copia Y si, iba a detenerse en él La vamos a ver un poquito Abre 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 Poncha 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 abierta acá Abre Abre Dale Ayuda hacia el Whisky Sector de la grúa Sector de la grúa Dirección, dirección Abre Eh... No hay Que buenos los caros Ayuda ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, hay que caer la bala Ayuda al norte, ayuda al norte Tengo al primero y al segundo caído Lo estamos tratando ¿Está bien? ¿Está bien? Si no puede ir Sal de la imagen ¡Nomás! Ahí está ¡Adiós! ¡Apuelo! ¡Dime! Sí, cubre al norte, están entrando por acá Cúbrete con esta cuestión ¿Dónde está? Murió Mira por esta puerta Yo te cubro Sí, y acá, chequea esta cuestión Es huele a hablar Quédate conmigo, primer piso, cubriéndose al norte, perdón, hacia el sur Copiado Te pone sangre ¿Para esta ubicación, cubre? Estoy, no sé qué piso Bajé un piso, ¿cuántos pisos tiene esto? Sí, como cuatro, baja el primero Ah, vale, vale, sí, me voy a curar Por otro punto parecí en el TP Y estaba el Pablo tirando una T Y me llego... Bájalo, bájalo ¿Ese es el Pepo? ¿Este quién es? Ese es el Pepo No, ese Pepo había cerrado No, si lo tenía y se bullo No se apareció Ah, ya ¿Vamos a fuera? No fuera No fuera ¡Vamos! 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 ¿Se tiene que haber bugueado? ¿Qué es este? Cora Al otro lado Mando aquí, Alfa, me recibe Recibe, adelante Mando aquí, Alfa, el segundo, Armando Volvió el primero, el Javier Está caído, lo está tratando el médico De la escuadra Copio, al resto de la escuadra, ¿cómo está? Por el momento están en verde Vagan, atiéndanlo Y continúen con el plan, defendemos esta botana Alfa, copiado ¿Dónde está el Cora? Estoy fatal, falta sangre Acá estoy aquí Cora, necesito que me echar tanto Cubras el sur de este piso En esa dirección Replace a Poncha, que Poncha está caído, está bugueado No lo podemos pillar Y una vez que llegue Retome Poncha, tú ven y ayudas A elevar acá, ¿vale? En este mismo escritorio Cubriendo porque vienen, están echando por todos lados Mientras tanto, cubre el norte, o sea, el sur conmigo Por acá ¿Puedo tomar esta portada, no? Sí, toma lo que querés Sí, toma lo que querés Ya está bien Vale No lo pillamos, no sé dónde están No sé dónde están ¿Lo mataste? Sí, lo maté ¿Los de Teleco lo escucho? Pablo, ¿ya escuchaste? Sí, con los de Teleco Afirmo, como sur, sureco más o menos Tiene que ser Por el eco... Mando o con los... Es un B, es como el sonido, parece uno Es un Abrams Mando Peor todavía Alguien que tenga a ti, porfa Abreleco Chale, ¿cómo están? ¿Puedo meterle sangre al Evar, porfa? Sí, cuidado Llegué primero, lo siento, Fuerzas Especiales Estoy suturando al Ever, y Apolo le está agregándose Bueno, 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 bueno Pidele permiso al Javier para hacer una ronda médica por todos los pisos Ponte algo para el dolor, no va a estar ahí Chicos, informo, MRAP al norte Vocaloballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballball No sé ver, venía alguien por allá Hola Ya, Ponchita Retoma aquí con el Mientras tanto manténganse los dos Cuando yo le diga Si no, voy a instalar que vayan para el otro lado Técnica al norte Copio Gana al norte BTR, mando, corrijo, BTR BTR Ah, tío Levar, ¿no sé? ¿Tú oído? A ver Estatuto de los jóvenes Bravo, verde Alba, verde Fraco Estoy curando agua sin 10, teníamos Copio Si necesitan mi munición, vayan D1 Si necesitan mi munición, vayan D1 3-2-0, 3-2-1, vi algo Alfa, mútil de contacto a Mungo N Alfa, mútil de contacto a Mungo N Está cerca, Chino comando. Copi Preparen, ya saben que hacer Que alegría Que traten, que ni siquiera toquen tierra Al sur, tengo un helicóptero, pero se fue arrestado Ese hay que dejarlo intacto, no hay que destruirlo Eh, no, no dejaron nada La mira, no, no la pierda A ver o algo en el que se ha quedado No, no hay que destruirlo No hay que destruirlo ¿Cuándo? Esperemos que en el lado sur que llevo los damagés Javier, dale apoyo Voy ¿Qué piso está ahí en lane? Primer piso, lado sur Voy a pegar la vena ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Vale? ¿Right? ¡Suscríbete! ¿Tiene que haber un granadero? Los que queden vivos, aléjense del edificio de construcción Los que queden vivos, aléjense del edificio de construcción Repito, los que queden vivos, muevan al edificio de construcción Vamos, vamos, al edificio de construcción Vamos, vamos, vamos Si hay algún cabo puede rescatar al Lobo Civil Los civiles Los cabos, necesito que un cabo, por favor Que vaya y rescate a los civiles que teníamos que sacar de aquí Oye, Polo Se cayó al edificio Le tiraron pepo, man Pero podía hacer algo así Para seguir el roleo, como que nos vayan a rescatar después Al edificio de construcción No, no sé, una constancia, ¿no? Si Pero me encantaría que Mágicamente que aparecieran los civiles Allí aquí O no, porque murieron Lo que pasó nomás, pero Sí que murieron Yo creo que sí Pero ahí tuvimos un cachaje en la historia No ha sido una historia de nada ¿O no? Es caché que le empezaron a tirar pepo, es como loco Y de repente... Es de... Pajita la cuestión Pajita la cuestión Si En todo caso, ya han subido como lo hará Así que... No voy a empezar a copiar para contestar Pues ya, te lo voy a contestar Me voy a intentar el patio Yo he cheque yo Vayan... Apenas... Traten de mover un humito Tiren humito hacia los enemigos no más Y tratan de moverse a el edificio en construcción de a poco Copy Mando, desconocemos la posición de los civiles, no nos vemos Creo que están muertos, me dijeron que están muertos Así que repliquen nomás, repliquen al edificio de construcción ¿Quieres que le saquemos la chapa? Si tienes tiempo, dale Vale Dime Voy a caer Si te veo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no Ya, ahí está El resto El Tepesta en el aire El Tepesta en el aire Está arriba del edificio, hay que moverlo Ah, dale Deja, es que no tengo tiempo Hay que hacerle por interno a Javi Hay que hacerle por interno a Javi Javi, si me copié y te peguen el aire Si anda, si anda Me va a tener que sudorarlo, si no me va a sangrar Eh, traten de darme un recuento de la gente, quién está, dónde Si Debe ganar un balazo Hasta pichar y mandar para los monos Uno 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 Mando, interrogo. ¿Podemos tomar la técnica para movilizar lo único que está acá en el edificio? Lo que necesiten, lo que necesiten. Voy a hacer lo más rápido posible. ¿Quién está? ¿Quién está? Muerto. Esto no me interesa. ¿Quién está? Voy a buscar al Royal One, está acá ahí atrás. Dale. Gente, veo misiones difíciles. No creo que están ahí. No, la técnica es la aliada, la técnica es la aliada. Copiado. Sí, y si es que lo pensé, justo estaba pensando, dijo, voy a moverme, voy a separar a la gente porque... No creo que se pase. Muy lento. Estabilizalo y lo muevo al edificio de construcción, ¿vale? Ok. Sí. Sí. ¡Uy! ¿Te copio? Te copio. ¿Cuál es tu ubicación? Estaba en el H-47 con camuflaje. No me disparan. Copiado. ¿Nos puedes rescatar más si algo? No. Veo el cargando que se ha ido. Puede que en la zona de construcción esté muy caliente. Si no, está escampado un poquito más adelante. Cerca de la fábrica. ¿Copiado más cerca de F4? Si quiere me deja a dos cuadras de acá Voy a tratar de desarrizar el punto más arriba de F4 ¿A cuánto, gracias? Procibo Interrogo, francotiradores, aporte con ustedes, ¿chongo o nos vamos en el LITTLE? No, váyanse en el LITTLE ¿En el LITTLE? Afirmativo Copiado Dime Dale, dame un segundo, equipara un poco el tiroteo y nos movemos al... Vamos directo al chopo Te lo voy a suturar Falco, trata de llevarlos hacia el chopo cuando sea posible Tengo un... ¿cuánto tiene cargador de piques? Ah, por eso me refiero Si me llevo, no tengo que tener cargador de piques Dale, ahora ya está jugando los piques Dale, encaragate eso El lío va pasando, el lío va pasando A ver Alguien que le diga al Pablo que empiece a ver el camino A ver ¿Directión del chopo, mam? Norte, hacia el norte, sigan el sonido Full Norte, dale ¿Qué me quería ir a decir a Pablo? Trata de empezar a juntar la gente para movernos hacia el norte, hacia el helicóptero A ver Javier, los que tengáis ahí contigo Lo mismo Lleva a Madrid también A Madrid, justamente Establecen lo más que puedan y empezamos a verlo Vale Estoy empezando a retirar Vamos en camino, rescate Bruno, porfa, tomate este Tomate Cobra Con mi mando Vamos en movimiento hacia el helicóptero Francotiradores, abandonen Con mi mando Si quieres voy a buscar a los francotiradores con el vehículo Negativo 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 Tiene el chopo cerca Me voy a buscar más delito Come Tecnicamente No hay que cerrar No hay que cerrar No hay que cerrar No hay que cerrar Másuk ¡Vamos a ir a tirar el chubo! ¡Dale! Vamos a morir a gente con un chumbo No, descubres de Navarria Si no, no hay que cerrar Dale Dale, todo el mundo, lleve a la gente al chopo, todo el mundo, aborden, aborden Copiado Ya, pa' copiado, mando Técnica express apoyó a todo antes, mando ¿No queda nada de edificio de construcción? ¿No queda nada de edificio de construcción? Negativo, mando, no vea nadie, no vea nada de edificio Repliega nada más con la de técnico Repliega nada más con la de técnico Propeado, estamos haciendo apoyos Aborden 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 Mando de informo frente a la de la lente, pegando el chopo Retirense a la base Y nosotros Aborden, aborden, no quieren nada de arriba Abajo Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Suben, suben, suben Abundo Aborden Aborden ¡Fuerte! ¡Sobre ahí! ¡Va a jugar! ¿Está acá, eh? ¿Dónde estás, Loxo? ¡Ya! ¡Arriba! ¡Nos vamos! ¡Falta Loxo! ¡Falta Loxo! ¡Falta Loxo! ¡Loxo! ¡Loxo! ¡Con el menú de tracción! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí mando! ¡Aporo, me vendan, porfa! ¡Estoy muriéndome! ¡Jopi! ¡Ayúdenle a entrar a sus compañeros! No, se puede... ¡No, sale el menú médico! ¡Por ahí! ¡Muchas gracias! ¿Nos podemos curar acá, Pablo? ¡Yo también me estoy poniendo! ¡Nos veo en la base! ¡Ojalá que le llegue un A.T! ¡Ojalá que le llegue un A.T! ¡Ojalá que le llegue un A.T! ¡Bien! ¡Eh! ¡Oh, mi loco! Happy se suicidó